Hola, buena tarde a todos. Soy Luis Hernández de Basketball Planet Internacional y estoy esta tarde acá con Isa Reyes desde Colombia. Ella está estudiando aquí en la escuela Furta Prep y estamos esperando el partido de varones de Park City con Furta contra The Weber School. Isa, acabas de jugar. Te estrenaste ya aquí en la temporada oficial de la escuela. ¿Cómo te sentiste en tu primer juego? Bueno, la verdad me sentí muy confiada del trabajo que he llevado haciendo desde que llegué acá y del que ya venía trabajando desde mi país. También me sentí muy confiada con mi equipo. Siento que desde que empezamos a entrenar hemos tenido una buena conexión y ya sabemos cuál es la fortaleza de cada una. Y así en la hora del juego podemos explotarla y bueno, pues tener un mejor juego y que sea más dinámico. Bueno, grabamos el juego. Va a estar en YouTube más tardecito, así es que lo van a poder ver ahí. Sin embargo, queremos recalcar que Isa hoy tuvo una muy buena tarde. ¿Anotaste 20 y algo? ¿20 puntos? 12. Ah, perdón, 12 puntos. Muy buena tarde hoy para ella. Muy bien en la defensa. ¿Cuáles fueron las instrucciones de tu entrenadora al día de hoy? Bueno, que ayudáramos mucho en la defensa. Que los rebotes tuviéramos box out, cero foul y que moviéramos mucho el balón y así poder encontrar un buen tiro o una penetración sola. Cuéntale un poquito a la gente, cuéntale un poquito a la gente cómo es un día a día aquí en la escuela Furtapert. Bueno, digamos, yo en lo personal hay dos días que tengo entrenos en la mañana. Vamos a parar un poquito para ver el himno nacional y luego seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, así se vive el básquetbol acá. Hay que respetar el himno nacional. Isa, continuamos. Te preguntaba hace un momento cómo es el día a día en la escuela, cómo te has sentido estudiando acá en Furtapert. Bueno, la verdad me he sentido muy bien, acogida por todas las personas. Somos mucha gente de diferentes países y la verdad es increíble la acogida que han tenido tanto ellos como los mismos que viven acá. Son personas muy cariñosas y muy empáticas. Y bueno, académicamente siempre es complicado, pero se puede. Y bueno, el nivel deportivo siempre hay que exigirse, siempre. Y bueno, tenemos como cuatro entrenos al día. Y bueno, pues a eso fue a lo que vinimos, así que a seguir. Has estado disfrutando de mucho básquetbol. Esperamos que esta temporada sea de mucho auge, de que puedas destacarte y que esa beca que tanto todos desean puedas recibirla. ¿Cuál es tu expectativa en los siguientes meses para recibir esa beca? Bueno, la verdad poder seguir destacando, trabajando en equipo, anotando. Y bueno, más allá de destacar individualmente, poder aportarle y tener un buen trabajo en equipo, que también es algo muy fundamental que los coaches tienen presente. Y bueno, obviamente no descubrir el lado académico, porque bueno, acá no solo se tiene que fijar en lo deportivo, también hay que tener una responsabilidad académica. Bueno, Issa, te agradecemos la entrevista y esperamos de que vayas cumpliendo más cosas durante el transcurso acá en Furta Prep. Gracias, Coach.